¿Es cierto que Taylor Swift se burló del robo de Kim Kardashian en París? Los fans siguen diseccionando el video de Look What You Made Me Do, Vivian. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso una semana más hablando de Look What You Made Me Do, el video que tú y yo hemos visto como... combinados como unas mil veces. Sí, Look What You Made Me Do, Taylor. Oye, mira que sí, este video rompió todo tipo de récords con más vistas en 24 horas, así que todos esos millones de fans que estaban viendo este video nos han enviado pedacito por pedacito con una descripción. Y Valerie pregunta, Hashtag Chismelicioso, ¿es cierto que Kim Kardashian culpa a Taylor Swift por hacerle burla con el robo que tuvo? Ok, y la última descripción, no sé de qué estoy hablando chicos, lo que nos han enviado que yo ni por aquí me cruzó la mente. La investigación de los fans de Taylor Swift. Está extrema, ustedes por favor, quédate mi tarea. Ok, vamos a hablar de la escena en cuestión, la escena de Taylor Swift en la tina del baño repleta de diamantes, que por cierto, dato curioso, ustedes saben los datos curiosos que me encantan. Datos curiosos. 13 millones de dólares. Sí. O sea, todos esos diamantes valorados en 13 millones de dólares. Ahora, vamos pedacito por pedacito, gracias a los fans que nos enviaron su teoría. Taylor Swift estaba sentado en la tina del baño cuando hace este signo de pistola. ¿Dos dedos? Ok. Entonces, ahí es cuando lee la letra o canta la letra diciendo. No me gusta tu crimen perfecto, de la manera que te ríes cuando mientes. Dijiste que el arma era mía, no es cool, no me caes bien. Ok, y justo cuando está cantando eso y cuando dice lo del arma, dijiste que el arma era mía, todos los fans están diciendo que esta es una referencia al robo de Kim Kardashian en París el octubre pasado. Sí. Recordemos, cosa que a mí se me había olvidado, cuando la ataron. Sí, la metieron a la tina. Yes. Y digo, ¿sería capaz Taylor Swift? O sea, porque esto es ya como que cruzarse, o sea, la verdad es pasarse de línea. Una cosa es que te andas peleando, que ay, que no, que esto y lo otro, que me robaste. Pero es, o sea, referencia directa en el video. Y porque un robo es algo serio, o sea, es algo que casi hubiera perdido la vida a Kim Kardashian. O sea, supuestamente sí le afectó mucho. No soy nadie para juzgar, le hemos visto llorar sin número de veces a Kim Kardashian. Así que digo, esto sí está fuerte y que ha hecho insignio de la pistola. Algo que a mí me recordé de los titulares del año pasado, que muchos, aunque también era chisme ridículo, pero afuera te dijeron, Taylor Swift mandó robar a Kim Kardashian porque la odia. O sea, esa teoría era ridícula. Yo sé, eso sí es pasarse de línea. Pero tú, o sea, ¿qué opinas de todo esto? ¿La crees capaz y luego está mordiendo los diamantes, está sentada en la tina, así como que odia? O sea, ese video está repleto de referencias gracias a los fans, obviamente, que nos dijeron punto por punto. Y yo creo que sí, no sé. ¿La crees capaz? Creo que sí. Ella tiene la reputación, como se va a llevar su nuevo álbum, de, pues, poner su vida, su vida amorosa, su amistad y todo en sus canciones. Ella lo que siente lo pone en su arte. Ella lo que siente lo canta. Pero tú la crees capaz de cruz... O sea, esto ya es como que cruz pasarse de línea. Sí, pero yo creo que la enojaron tanto que ella tuvo que hacer eso. Para decir, ¿sabes qué? No me importa. No me caes bien. No eres relevante a... Relevante. 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 Relevante a mi vida. Entonces, mira, aquí tienes. ¿Cuánto me importa? Una losbetada de guante... Bueno, no guante blanco, guante negro, porque ahí sí fue toda una grosería. Por más que quiero creer que Taylor Swift es la niña buena, algo, no sé. Mira, el álbum se va a llamar Reputation. Aunque escuchamos esa llamada de Taylor Swift, supuestamente estar de acuerdo con Kanye West, que la llamara Bitch en su canción de Famous. Ajá. Algo dentro de mí me dice que todo esto fue planeado contra ella. No sé. Yo como que le creo más a Taylor Swift que a los Kardashians, porque... I don't know. Me van a matar ustedes en los comentarios. Pero bueno, algo para terminar aquí, mejor ustedes sean los que juzgan, el álbum de Taylor Swift va a estrenar en el aniversario de muerte de la mamá de Kanye West. O sea, a otro punto, pero que me impacta tanto. ¿Coincidencia o no? O sea, coincidencia. I don't know. Pero bueno, el rumor de que Taylor Swift se burló del robo de Kim Kardashian... En el video. En el video. Yo voy a decir que es tarde. Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? Estoy tan confundida. ¿A quién le creen? ¿Quién es la víbor aquí? ¿Es Taylor Swift o es Kim Kardashian? ¿Y creen que se burló? ¿La creen capaz de haberse como que pasado de línea? Dejen los comentarios debajo. Síganos en las redes sociales. Arroba Vivian Fabiola B y... Arroba Bridget B. Y nos vemos en el próximo minicapítulo. Bye. Bye. Y para ver si Taylor Swift se burló de Katy Perry por no haber ganado ningún Grammy o prima nada izquierda. O hagan clic a la derecha para ver por qué Selena Gomez está envuelta en tremenda polémica por su próximo papel protagónico. Y claro, suscríbanse a Clevver TV.